6 a 5 la pizarra a favor del equipo rojo. A un punto la diferencia. El equipo azul quiere poner el empate en el marcador. A continuación, Yamilet Peña contra Ana María. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Ana María contra Yamilet Peña. ¡Venga, venga, venga! Fueron cuatro victorias seguidas del equipo rojo. Una racha positiva importante. ¡Eso es! Ahí está ya, uno por uno. ¡Sigue! Se le cayó la carretilla a Ana María Parra y esto lo va a aprovechar Yamilet Peña. ¿Por qué sucedió esto? Porque Ana María está haciendo lo correcto, colocando una bolsa tras otra, pero una de esas la lanzó. ¡Vamos, vamos! Perdió el equilibrio de la carretilla y ahora tiene la ventaja Ana María nuevamente. Larga zancada, mucha potencia. Se apuró con la carretilla y llegaron al área de la puntería. O cae el séptimo o cae el empate. En la Xastore, la tienda de Xatron, pueden canjear 10.000 puntos en hexadineros. Muchas cosas para la convivencia, entretenimiento, juegos de mesa, máquinas para masaje. ¡Hay de todo! Tiene que regresar Ana María Parra. Ya está lista Ana María también, Yamilet. ¡Con fuerza, vamos! Ana María. ¡Eso, con fuerza! ¡Y a Yamilet! ¡Le queda una a Yamilet! ¡Y a Yamilet Peña! Allí está el punto de la Dominicana de Nueva York. Acrobática celebración ante la sorpresa de Javier Sintrón y el tiempo, ¡1.31! Yamilet, felicidades. Haciendo un punto para los rojos para poder ir a la Xastore. Ahorita que ustedes están en el campamento, ¿te has imaginado qué te pudieras traer para poder ser más llevadero de ese lugar? Necesitamos una bocina para escuchar música. Yo creo que eso alegra mucho el alma y nos hemos dado cuenta que tratamos de cantar, buscamos nuestras ideas para poder llevarlo un poquito mejor. Así que hoy queremos, igual como luchamos por la Villa, ir para la Xastore y ganarnos la bocina. Yamilet, me imagino, has analizado tanto a Denise como a Ana. ¿Sientes que algún atleta te cuesta más trabajo o las dos es igual? Yo creo que siempre lo fundamental es competir contra ti mismo. Realmente cuando voy compitiendo no me fío en el competidor que tengo. Yo creo que la clave está en cómo tú lo sepas manejar y cómo tú sepas manejar cada una de las carreras porque al final ninguna de las dos va a ir a hacer tu puntería si no depende de lo que tú hagas. Entonces, sería una presión extra pensar con quién vas. O sea, ya basta con lo que tú tienes, con lo que sabes hacer y cómo controlar las cosas. ¿Qué tanto te presionas tú, Yamilet? Al cubo. Realmente no te puedes imaginar. Gracias a mi deporte he aprendido muchísimas cosas a manejar la ansiedad, a saber cuándo estoy bien, cuándo estoy cabizbaja, cómo levantarme, pero he aprendido mucho de eso, pero yo creo que también aprendí mucho a saber competir consigo misma. Entonces, me ha ayudado mucho, no solamente en el deporte, sino en mi vida personal. Buenísimo. Muchísimas gracias. Familia Exatron Marcador está 7 a 5 a favor de Los Rojos. Los recuerdo a ustedes en casa que pueden seguir espiando para que no se pierdan absolutamente nada a todos estos atletas, tanto en la villa como en el campamento, yendo a exatroneu.com o escaneando el código que está en pantalla.